Soy Sabrina Góngora, soy Miss Oaxaca y mi proyecto social Amor con Valor nace de un sueño, una inquietud y un anhelo para poder ayudar a niñas, adolescentes y mujeres con lo más importante que es el amor propio, para aportar valores, educación e información sobre la educación sexual en Oaxaca. Mi misión es poder transmitir un mensaje mucho más claro y educativo a las nuevas generaciones de este gran país. Siendo yo portavoz de la Fundación México Vivo, tenemos esta nueva iniciativa llamada Abrazando la Vida, presentado por el UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y RB. Queremos desarrollar un esfuerzo que contribuya a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. En medio de los tiempos tan difíciles que ahora enfrentamos, queremos que más comunidades vulnerables cuenten con las herramientas necesarias para contribuir a la atención continua de la salud sexual, reproductiva, materna y neonatal, así como salud mental y nutricional. Una de las conclusiones principales de este proyecto es la gran necesidad de prevenir con educación, priorizando el bienestar y salud de las niñas, niños y adolescentes de Oaxaca. La sexualidad forma parte importante en la vida de cada individuo y las sociedades. Es algo que básicamente rige nuestra existencia, nuestras dinámicas, nuestras relaciones como ser humano y a pesar de su poderosa importancia y trascendencia en las vidas humanas y las sociedades, ha estado rodeada desde hace milenios por un velo de represión, de negación, de culpas, de mitos, de rechazo. Ahora bien, con el posterior auge de los movimientos feministas, los movimientos LGBT y la aparición en el mapa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos que forman parte de la agenda política mundial, se comienza a hablar más que nunca de la educación sexual en nuestro país y en todo el mundo. Tenemos como objetivo llegar a las comunidades más vulnerables, establecer acciones específicas para garantizar el acceso a una educación que tenga por objetivo aplicar estrategias de atención sexual y así poder cumplir con las metas a alcanzar en el estado de Oaxaca, ya que ocupa el tercer lugar en embarazos en niñas, adolescentes y jóvenes en el país y el octavo en muerte materna. Y gracias a la nueva iniciativa ya aprobada que propuso la diputada Karina Espino Carmona, se sumó un párrafo al artículo 48 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca para que todas y todos puedan gozar del derecho a una educación sexual íntegra como parte de los programas educativos, incluyendo a personas con discapacidades motrices y o cognitivas, con el fin de impartir a los educandos conocimientos sobre la sexualidad, la reproducción humana, la planificación familiar, la paternidad y maternidad responsables, así como la prevención de enfermedades de transmisión sexual conforme a su edad, su desarrollo evolutivo y de madurez. Quiero ser recordada como una de las mujeres valientes que ayudó y alzó su voz para que todas y todos pudieran gozar de una vida sexual íntegra, responsable, con amor, con valores y con respeto, pero sobre todo protegiendo y garantizando los derechos humanos en Oaxaca. Gracias.